Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi en ellos que aparecían tendones, y les salía carne, y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena al Señor Omnipotente, vende los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había mandado, ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie, y era un ejército numeroso. Es aquí el capítulo 37, versículo 7 al 10. El Señor Dios Todopoderoso está esperando que sus siervos se levanten y declaren y profeticen, porque cuando el pueblo de Dios se reúne, cuando el pueblo de Dios habla, cuando el pueblo de Dios busca al Señor y profetiza y declara, la tierra tiembla. Cosas poderosas y maravillosas pasan, todos los muertos resucitan, los enfermos se sanan, el que está débil se levanta, sólo con la palabra poderosa que Dios ha puesto sobre tu boca, palabras de vida y no de muerte, para que venga el aliento de vida que es el Espíritu Santo de Dios, aún proclamándolo sobre ti mismo, para que te levantes de la postración y le digas al enemigo, no más, hasta aquí llegó mortandad, te detienes, no más porque yo tengo un futuro glorioso. Dios ha dispuesto cosas maravillosas para mí, soy un profeta, siervo del Altísimo, que proclamo la palabra del Señor y entonces te levantas con poder como hijo de Dios, sin temor, declarando que no morirás, sino que vivirás. Y el Espíritu de Dios te sostiene y te levanta este día y esta mañana, y entonces el ejército numeroso del Señor se pone de pie y declaramos esta mañana, una oración poderosa allí donde está, levanta tus manos al cielo y declaramos este día, Señor, que somos tus hijos, tus siervos, tus profetas y hoy nos levantamos, Señor, porque nos mandaste a profetizar, nos mandaste a declarar sobre los muertos para que resuciten, sobre los enfermos para que sean sanos, sobre el que está débil, que sea levantado y fortalecido por el poder de tu Espíritu. En esta hora proclamamos vida, vida sobre nosotros, vida sobre nuestras familias, vida sobre tu pueblo, vida para aquellos que necesitan ser salvos este día, que tu Espíritu traiga el aliento de vida y te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y se levante un ejército numeroso de gente salva por la sangre del Cordero. Amén. Les abrazo desde Bogotá, Colombia. Les amo. Un feliz miércoles.